María Orna y Jimmy Baigorria acompañaron a la policía, representantes de la Diviaca y la inteligencia y en un gran operativo llegaron a capturar al cabecilla de una presunta organización vinculada al robo de oro. Habrían acumulado, como hemos adelantado, alrededor de 80 millones de soles. ¿Cómo se hizo? ¿Cuál es el detalle? En el siguiente reportaje. El Tujío está declarado en la actualidad de estado de emergencia, al igual que el Tujío está declarado en la actualidad de emergencia. Eran las 2 de la mañana cuando la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior se preparaban para una incursión de alto impacto y riesgo. Su objetivo, penetrar en el refugio de un peligroso personaje señalado como el cerebro detrás de la maquinaria de la minería ilegal en la provincia de Patás. El Tujío está en el centro de emergencia del Ministerio del Interior La primera misión era derribar las puertas de acero blindadas que resguardaban el acceso al fortín del hombre conocido como el patrón de la minería ilegal. Juan Manuel Blas Lezama sabía que ni las puertas de acero de su departamento, ubicado en el octavo piso de un exclusivo edificio en Trujillo, serían suficientes para impedir que los investigadores de la DiviAC lo detuvieran. Fue entonces, como todo sospechoso, cuando puso en marcha su plan de fuga. ¿Se activado? ¿Se activado? ¿Quien va a haber? ¿Yo me va a haber? ¿ issued de esto? ¿Sótaño? Isina, arriba del sodamców. ¿Se activada? ¿Se activada entonces? ¿Se activada entonces? ¿Acostado, acotado en la casa? ¿Ha trepado? ¡Ha trepado, acotado, acotado en la casa! ¿Qué sí? ¿Acotado en la casa, acotado en la casa? ¿Aconom estado en la casa? ¡Hate trepado! ¡Hate depado, acota en este lado, acotad a la señora! ¡Rotocé! 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 El cabecilla de esta organización intentando huir del cerco policial saltó hacia otro edificio. Pero el trabajo de la tibiax, de Jimín y de la policía ha logrado cercar a este delincuente. Juan Manuel Blas Lezama saltó desde el balcón de su departamento a otro edificio. ¡Arriba! 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 Luego se escondió en el departamento de una familia que descansaba sin sospechar que este hombre buscaría refugio en su hogar. Pero todo fue un vano. El apodado Juancho fue capturado. La señora gritó jefe. Jefe, auxilio, auxilio. Señora bajó con su hijo gritando. Jefe, suba, jefe. Yo estuve subida al ascensor. Con llave le suba al ascensor. Sí, sí, con llave. Con llave organizado. Crita organizado. Pero, ¿qué asunto? Minería ilegal, clima organizado y otros delitos conectados. Con el teniente de armas. Influymos. Y explosivos. ¡Gracias! Juan Manuel Blas Lezama y su hermano Josué Oliver son líderes de la presunta organización criminal La Gran Alianza, que ha convertido la productiva provincia de Patás, ubicada en el corazón de la Sierra de la Libertad, en una zona peligrosa, donde amenazaban, extorsionaban, asesinaban y robaban cargamentos de oro de las concesiones mineras independientes y de la compañía La Poderosa. Luego los vendían de manera legal, utilizando como fachada empresas formales. Según las investigaciones, de esta manera habrían acumulado más de 80 millones de soles. Juancho fue capturado, pero su hermano Josué Oliver Blas Lezama, un aficionado a la cría de perros de pelea, se encontraría en Ecuador. Este personaje, de acuerdo con el testimonio de testigos protegidos, ubica los socavones de la minera La Poderosa, donde se extrae el oro y luego contrata delincuentes con antecedentes por homicidio para robar el valioso mineral y matar con crueldad a los trabajadores. ¡Alta policía! ¡Sala de ahí! ¡Sala de ahí! ¡Sala de la policía! Nos han humillado acá, pero adentro tenemos ganado, mira cómo está, pero rancho, estas abuelas, censoras, techo, mierda, llantas de carros. Unísimo beso, y acá estamos, vamos a caer las minas, ellos son ranchos, vamos a hacer lo mismo, caral, es peor, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ya tú sabes lo que dominamos para estas. Mano, un saludo acá para mi compa Don Blas, un gato goté para la gente de Trucidio, mano. Este modus operandi le permitió a su hermano Juan Manuel Blas Lezama, lugar teniente de la organización, disfrutar de una vida de lujos en Trujillo. Alejado de la zona de Pataz, el apodado Juancho solo recibía y direccionaba las órdenes que su hermano enviaba desde su escondite en Ecuador. Solo un día antes de su captura, se mudó a este departamento, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Trujillo. Pero en esta historia de crimen, existe un personaje clave. Bajo la apariencia de un empresario agrícola y minero informal, Homero Ruiz Camacho, a sus 37 años, según la DIVIAC, ha acumulado una fortuna y ha financiado los delitos relacionados con el robo de oro en Pataz. En el distrito de Virú, en la región de La Libertad, se encuentra el Fundo Agrícola San Francisco. Allí, Homero Ruiz, con su mirada aguda y su pasión por la crianza de caballos de pura sangre, había transformado un simple terreno en uno de los más codiciados en la venta de ganado de toda la zona. Homero Ruiz, ostentaba su fortuna exhibiendo a cada uno de sus caballos. Eran el símbolo de su éxito y de su riqueza. Pero eso no era todo. El Fundo San Francisco tenía piscinas, zonas de crianza de caballos, canchas de fulbito y zonas de recreación. Pero detrás de la fachada de lujo y de opulencia, se ocultaba un secreto. Homero Ruiz, de acuerdo con la investigación de la DIVIAC y de la Fiscalía de Crimen Organizado, entregaba guías de remisión utilizando el RUC de su empresa y su registro como minero informal en proceso de formalización, re-info, para legalizar la carga minera robada. Homero, era el hombre encargado de lavado del dinero, el hombre de financiar las armas. Este sujeto dirigía sus operaciones de un hotel. Ahí se atrincheró por el espacio de dos horas. Se le encontró con un armamento de fuego. El Fundo de Homero Ruiz estaba equipado con un completo sistema de seguridad diseñado para impedir la captura del financista de la organización. Cuando la policía incursionó, los hombres de seguridad de Homero comenzaron su contraataque. Se les ha incautado el día de hoy una tonelada y media de dinamita, para que vean el poder de fuego que ellos han tenido para poder atacar a minerías legales y atacar a sus enemigos. Cada gramo de oro vendido por Homero representaba una ganancia exorbitante, alimentando así un crecimiento sin límites de su capital. Con cada salto, la organización obtenía un botín que, traducido en kilos, significaba una fortuna de hasta 275 mil dólares para el despiadado empresario. Como hemos visto, los más de 180 mil dólares que se han encontrado es la ganancia de un día con 60 mil soles en efectivo, lo que nos permite evidenciar el alto nivel de lucro que ha tenido esta actividad criminal y lo que le ha permitido, por lo menos, juntar activos que ascienden a 80 millones de soles. Con su rentable negocio, Homero no solo aseguraría la continuidad de sus operaciones, sino que también proporcionaba los recursos necesarios para armarse hasta los dientes. La maquinaria criminal de los hermanos Blas Lezama, como sostienen los agentes de la DIBIAC, se fortalecía día a día, alimentada por la crueldad. Ya mira, Santos, con... Ya casi estás viendo todo el armamento, ¿no? Con... Tenemos un patín para ti, ¿no? Ellos tenían ya vendedores, compradores, tenían químicos para poder ver la calidad del oro y tenían un mercado negro donde ellos vendían este oro. El golpe policial también resultó en la desarticulación de los socavones que la organización tenía en patas. Cada movimiento de la Gran Alianza fue registrado por agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Las escuchas telefónicas legales resultaron ser determinantes para que los investigadores y la Fiscalía pudieran establecer el papel de cada uno de los integrantes. Se le imputa también ser encargado de ejecutar y controlar las operaciones delictivas de minería ilegal, robo, hurto, agravado y traslado de minerales a oríferos de los socavones y galerías ubicadas en las cocesiones de la compañía minera Ponderosa. Esto ha generado un trabajo muy dedicado del personal policial que ha tenido que infiltrarse en esta zona minera por más de 18 meses para poder captar la información que nos ha permitido desarticular esta organización. A pesar de haber logrado mantenerse en las sombras durante un tiempo, el imperio criminal de los hermanos Blas Lezama finalmente se derrumbó gracias al trabajo de los investigadores de la DIBIAC. Este operativo envía un mensaje claro de que nadie puede estar por encima de la ley.